Música ¡Dale el beso de payaso! ¡Dale el beso de payaso! ¡Rájale! ¡Rájale! ¡Déjate el porra! ¡Beso de payaso! ¡Déjate el caliente! ¡Tu porra te abandonó! ¡No, Bolonia! ¡Tu porra anda pisteando! ¡Ya se cantó, ya se cantó! ¡Bajoso! 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 ¡Duro! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ah, sí! ¡Lijito, mi pierna! ¡Eee! ¡Eee! ¡Tembló! ¡Siete puntos! ¡Se cayó la tonta! Cuéntale, cuéntale! Tres palmaros del señor Refere, y él está ganando la primera caída, la gana de Stellaris ¡Ahí lo tienen ustedes! ¡Dale, inmortal, inmortal! ¡Dale el beso negro! ¡Eee! ¡Ya se ven! ¿Coco amarillo o quién? ¡J milkshós! Con negro, miramente... ¿Ya te puedes callar, sí? ¡Che, despay, confes! Rájale pues Tráiganle un bote a ese güey Es plática de adultos Es que es fiesta de niños ¿no? Es que es fiesta de niños Rompale la máscara La abuela acaba de comprar ¡La vas a matar! ¡Ya le dio miedo, ya le dio miedo! ¡Qué bueno es feo! ¡4.50! Un payaso volador Ahí están las tres palmadas Y él está ganando de esa manera La segunda caída Ahí lo tienen ustedes ¡Eres el payaso loco! ¡Eres el payaso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chupatín! ¡Se van a pegar a Rodamel, güey! ¡Junto! ¡Junto! ¡Ay, chupatín! ¡Se está riendo! ¡No! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No! La torta Otra Otra Salud por el compa Ya sé Como yo estoy ocupado ¿Qué traes? Bueno ¿No va a ser? No, sí El martes 3 se entiende la vida y la muerte ¿Por qué? Ah No te preocupes Casi me estrelle Rángale, rángale Otro Otro Echa el aire Tronedito Agrah Arranme Alك ень El hijo De la lucha extrema Lombarde Y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Arriba! Ese es el remate, se llama el remate. ¡Vente a la referee! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya está madrado! ¡Ah, el pichijo de tirantes! ¡No sabe de contar, güey! ¡Tiene como tres remates a uno, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Tres! ¡Esa fueron las tres fuertes palmadas del señor referee! ¡Y de esa manera el estelarín para esta lucha! ¡Ah, lo que oren ustedes! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso al ganador de esta lucha!